Voy a manejar mi troca por la madrugada Me alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Carnal, cuídalas es lo que pide este morro El Fuerturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se va hasta la H Descansa en paz mi Cuperturo Pura fuerza récida, viejo ¡Oh, tropeo! Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compa Federico, saben que hubo buenas charlas Mi trocala más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla, lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y hazla ahora que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo que los quiero Me fui bien alegre montado en mi ranfla A huevo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez me les presento Me apodan el talibán Yo soy gente de Marruecos Por si querían preguntar Soy otro blanco de Troya Que defiende Michoacán Para nada presumido No me gusta charolear Y en Colombia con mi equipo me podrán ver patrullar Traigo al mando un 308 Muy precioso al detonar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.